Y si a esas agentes antinarcóticos incautan en Ticuantepe 13 tacos de cocaína que esa mañana eran trasegados en una camioneta por tres hombres quienes realizarían la transacción de la droga en el empalme de San Benito. Ronald Rodríguez Solís nos amplía. Agentes antidrogas detuvieron a tres hombres que iban a bordo de esta camioneta cuando salían de una vivienda ubicada en el kilómetro 15 y medio carretera Managua-Ticuantepe. Durante la requisa los uniformados encontraron en el interior del vehículo 13 tacos de cocaína compactada. Los hombres identificados como Graylin Mejía, Manuel Amador y el chofer Leopoldo Castillo aseguraron que les pagarían 500 dólares por llevar el estupefaciente al empalme de San Benito, municipio de Tipitapa, donde los esperaría un hombre identificado solamente como Ernesto alias El Gordo. Hola policía, hay una camioneta. Yo le voy a pagar un 500 dólares por venir a tres, hermano. 500 dólares, te estaba andando, hermano. ¿Vos conoces a los otros dos compañeros que andan con vos? Sí. ¿Los conoces? A cada uno les estaban dando 500 dólares y todo. ¿Y cuánto iban a trajeros? Están metidos en 13 paquetes. ¿13 paquetes? ¿Hacia dónde los llevaban ustedes? ¿Perdón? ¿A dónde los llevaban esos ustedes? Eh, medio y treinta, yo creo que no está ahí en San Benito. ¿Y esta propiedad de quién es, hermanito? ¿Otro vehículo los iba a estar esperando? No, porque era muy serio, pero nada más. Yo nada, hermano. Yo nada. ¿Y eso hacia dónde lo llevaban ustedes? Yo no sé. Solo andaba sacando unos papeles. ¿Qué papeles andaba sacando? Cédula. ¿Cédula? ¿Y para qué llevaba cédula? ¿Perdón? ¿La cédula para qué la dejes ocupar? No, la cédula no la tenía, se me iba a perder. Supuestamente tus compañeros dicen que eso lo llevabas a San Benito, ¿es cierto eso? En el lugar se hizo la prueba de campo y dio como resultado cocaína, dando un peso de 9.543 gramos. Los agentes requisaron la vivienda donde venía saliendo la camioneta y extraoficialmente se conoció que encontraron dos tacos más de cocaína. Los uniformados investigan al dueño de la propiedad. Se presume es el mismo que contrató a estos hombres para hacer el trabajo ilícito. Con imágenes de José Benito Suazo en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.